Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos Lego para construir una casa Le damos play, aquí nos sale un panel con todas las partes de la casa Para que la elijas a tu gusto Primero las paredes Y ahí te van a salir todos los modelos de las paredes Yo escogeré este modelo Luego viene el techo También hay distintos modelos Y tú escogerás el modelo que más te guste Yo escogeré este modelo Luego viene la chimenea Que hay diferentes modelos para elegir Yo escogeré este modelo Luego vienen las ventanas Y hay distintos modelos también Yo escogeré este que más me gusta Tú eres libre de escoger el modelo que más te parece bonito Ahora viene la puerta Y todos esos modelos son los que hay para escoger Yo escogeré este modelo Para ir decorando la casa como a mí me gusta Ahora vienen los árboles Todos estos modelos son los que hay para elegir Yo escogeré el de las frutas Y ahora viene el garaje Que hay también diferentes modelos Yo escogeré este modelo Que ese es el que me gusta Pero tú eres libre de escoger el que quieras Ahora el auto Yo voy a escoger el que a mí más me gusta Este me gusta a mí Y ahora el piso Que también hay diferentes colores Yo voy a escoger este modelo Y así amiguito Tú puedes construir la casa a tu gusto Como tú quieras Ya sabes Recuerda siempre visitar la página De fandejuegos.com Para que juegues online gratis Bueno amiguitos Hasta luego